Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa, espero que hayan tenido un buen verano. Iniciamos este curso político con un nuevo panorama, pero con un gobierno sólido y estable en Castilla y León. Estamos en marcha, volcados en diseñar el futuro y gestionar el presente de Castilla y León. Queremos seguir generando oportunidades para los jóvenes, para las familias, para los trabajadores, para los empresarios de Castilla y León. Tengo que decir que Castilla y León funciona. Y el gobierno de Castilla y León también funciona y funciona bajo dos premisas, estabilidad por un lado y diálogo por otro. Seguiremos avanzando en los compromisos y también en los proyectos de futuro. Y para avanzar queremos contar con todos. El diálogo es la base y las personas de Castilla y León son nuestro objetivo. Y cuando digo que el objetivo son las personas, el objetivo es generar oportunidades para los jóvenes aquí en nuestra tierra. Y el objetivo también es mejorar la atención a las personas mayores. El objetivo es avanzar en la igualdad y en los derechos sociales. El objetivo también es apoyar a las familias en vivienda, en transporte, en conciliación y con responsabilidad y hacerlo además bajando los impuestos. El objetivo es impulsar los servicios públicos de última generación en sanidad, en educación, en los servicios sociales y la atención a las personas mayores y dependientes. El objetivo también es cuidar al campo, proteger a los agricultores y a los ganaderos y atender al mundo rural que tenemos en nuestra tierra, en Castilla y León. El objetivo es seguir creando empleo y que el empleo además sea estable y de calidad. El objetivo es seguir desarrollando actividad económica y desarrollo sostenible porque es perfectamente compatible con la conservación de nuestro medio natural. El objetivo es proteger y conservar nuestro inmenso patrimonio cultural y patrimonial y que sirva también como revulsivo económico en toda Castilla y León y muy especialmente en las zonas rurales. El objetivo es generar, atraer, retener al talento en nuestra tierra y además apostar para ello por la investigación en una dirección y manteniendo en otra a Castilla y León en la vanguardia digital. El objetivo en definitiva es facilitar la calidad de la calidad de vida y fijar la población en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. Y cuando digo que el diálogo es la base es que contamos con todos para avanzar en esta línea, en este ámbito de trabajo y de actuación. Y el diálogo tiene que ser en primer lugar político. Quiero anunciarles que voy a iniciar una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios de las Cortes buscando acuerdos pensando en Castilla y León. Confío en que los grupos de las Cortes acudan también pensando en Castilla y León y no en las estrategias de su partido. Es el momento de ver qué qué personas quieren y creen en el diálogo y en Castilla y León y quiénes quieren ser útiles para esta tierra. Y será el momento de ver quiénes piensan en Castilla y León o quiénes piensan en las órdenes que se les da desde Madrid. Espero que les dejen a todas las fuerzas políticas margen para poder tomar decisiones desde Castilla y León y para Castilla y León pensando siempre en las personas de Castilla y León. Por otro lado, vamos a seguir trabajando y avanzando con el diálogo social, firmando los acuerdos que tenemos cerrados en distintas materias y también seguir trabajando en otros ámbitos que ya tenemos esbozados muchos de ellos. Queremos incidir desde el Gobierno de Castilla y León en el diálogo con la sociedad civil, con las organizaciones de distintos sectores, organizaciones agrarias, también organizaciones empresariales y organizaciones profesionales y las entidades y asociaciones del tercer sector. Y, por supuesto, el diálogo institucional, la Federación Regional de Municipios y Provincias y otras entidades locales, también con las universidades, por supuesto, con las comunidades autónomas con las que tenemos relaciones para mejorar nuestros protocolos de colaboración. Y mantenemos nuestras solicitudes de reuniones con los ministerios del Gobierno de España, que aún no han contestado a nuestras peticiones y tenemos pendientes para abordar aquellos asuntos que son de interés para Castilla y León. Tengo que decir en otro orden de cosas que nadie es más que nadie, que nadie está por encima de la ley y desde luego nos vamos a oponer a todo tipo de privilegios que Sánchez le ofrece a sus socios, que por un lado quiebran el Estado de Derecho y por otro lado también rompen los principios de igualdad entre las personas, de solidaridad entre los territorios. Vamos a presentar esa batalla ante el Tribunal Constitucional y ante los Tribunales de Justicia. Frente a la Ley de Amnistía tuvieron información adecuada y detallada y suficiente, pero vuelvo a insistir en que presentaremos el recurso ante el Tribunal Constitucional el día 10, porque no vamos a permitir la impunidad que Sánchez ofrece a sus socios de Gobierno. Y frente a los privilegios económicos, sean estos quitar la deuda, una financiación singular, ventajas fiscales, se llame cupo, concierto o trato preferente, lo que tengo que decir es que estará siempre enfrente el Gobierno de Castilla y León y que tengo que decir que la caja común de España es precisamente para garantizar los servicios públicos que atienden a todas las personas en todo el territorio de nuestro país, no para sostener a Sánchez en el Gobierno de España en la Moncloa. El dinero común es para la sanidad, para la educación, para atender a las personas mayores y a los dependientes, los servicios sociales, a la vivienda, para cuidarlos, mimarlos, a todas las personas de Castilla y León y a todos los españoles. Y hablaba de vivienda y me voy a detener expresamente en la vivienda porque es una preocupación para muchas personas de nuestra tierra, para muchos mayores, para muchos jóvenes, para muchas familias de Castilla y León y lo es por tanto también para mi Gobierno. Tengo que decir en este sentido, reiterar que tenemos una potente política de vivienda con distintas medidas de apoyo para el alquiler, para la compra, para la rehabilitación de las viviendas en todo el ámbito de nuestra comunidad autónoma y queremos seguir reforzándola para ayudar a los jóvenes a emanciparse, para que las familias y especialmente las personas mayores puedan seguir viviendo en su casa sin apuros. Por eso, en primer lugar, quiero anunciar una nueva medida para animar a los propietarios a los propietarios a poner en el mercado de alquiler sus viviendas, de las que son propietarias, viviendas vacías. Ofreceremos desde la Junta la gestión del alquiler de la vivienda con aseguramiento del cobro de la renta por un lado y también con la cobertura de los desperfectos al finalizar el arrendamiento, con el compromiso del propietario para asumir un precio asequible del al alquiler. Y esto también creo que es importante porque vamos a dar, por un lado, seguridad al propietario, vamos a dar seguridad al mercado del alquiler, fomentaremos el incremento de la oferta y queremos, por otro lado, fomentar el alquiler asequible para todas las familias y todas las personas de Castilla y León. Y lo queremos hacer de forma coordinada con el propio sector privado, especialmente con los agentes de la propiedad inmobiliaria. En segundo lugar, insistir en una idea que ya anuncié en el debate de la comunidad de política general. Vamos a construir viviendas de alquiler para trabajadores en zonas del medio rural con intensidad industrial y con escasa oferta de alquiler, con un primer paquete de 200 viviendas. Ya estamos trabajando en el plan regional de Aguilar de Campó para generar el suelo necesario y está en trámite la obtención de las parcelas adecuadas en distintos municipios de la Ribera de Duero, también de Ólvega y de Guijuelo. Quiero, en esta segunda medida, decir que también está abierto, no son números clausus estas cuatro zonas, sino que está abierto a otros municipios o a otras zonas de nuestra comunidad con estos objetivos en las que ya estamos trabajando. Y en tercer lugar, quiero anunciar que vamos a duplicar las viviendas que íbamos a construir en beneficio de los jóvenes en el medio rural con una venta bonificada para jóvenes menores de 36 años con una reducción de un 20% de su precio. Vamos a pasar, por tanto, de 500, que es el anuncio que ya les hicimos, a 1.000 viviendas con la colaboración de las diputaciones provinciales con las que queremos firmar este compromiso próximamente. Estas medidas se suman a las que ya conocen ustedes y, bueno, les voy a recordar, porque me parecen importantes, desde las ayudas directas al alquiler, por un lado, los beneficios fiscales, por otro, por supuesto, el programa Rehabitare, que en muchos pueblos sirve para alquilarse a los jóvenes y a las familias, también la rehabilitación de las casas de los camineros y de otras titularidades y edificios de distintas titularidades que nos parecen muy importantes, o la construcción de 1.000 viviendas en régimen de cohousing para los jóvenes. En definitiva, por todas las líneas de trabajo, queremos poner a disposición de los jóvenes de 3.000 viviendas, tanto en venta, alquiler, con bonificaciones, con ayudas directas y muy especialmente en el medio rural. Dicho esto, quiero que mis últimas palabras sean para decir lo que dije al principio. Castilla y León funciona. Seguiremos avanzando con estabilidad, con diálogo político, social, institucional, que nos parece muy importante. Y dicho todo esto, quedo a las preguntas que quieran formular. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle el próximo viernes, tienen ustedes una reunión a nivel de partido en el que se va a hablar de financiación económica. Quería preguntarle si creen que van a ser capaces de llegar a un consenso entre las comunidades del PP a la hora de fijar los criterios para el reparto de la financiación económica, porque es verdad que hay comunidades que tienen criterios diferentes a los que pide Castilla y León. Se tiene confianza que puedan llegar a ese consenso. Gracias. Mire, quien tiene que poner un modelo de financiación encima de la mesa es el Gobierno de España. Y ha renunciado a ello. Y es a él, al Gobierno de España, a quien le corresponde esa responsabilidad. Lo que vamos a decir claramente, todas las comunidades, y esa va a ser la posición que yo voy a llevar, es que estamos en contra de cualquier privilegio económico. Eso lo he dicho en muchas ocasiones. Lo que quiere hacer el Gobierno de Sánchez es robar a Castilla y León. Se llame quita de deuda, se llame financiación singular, se llame cupo, trato preferente, concierto, cualquier otro privilegio fiscal, vamos a estar en contra desde el Gobierno de Castilla y León y acudiremos o bien al Tribunal Constitucional o bien a los Tribunales de Justicia, sea Supremo, sea Audiencia Nacional, sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Vamos a dar esa batalla. No se trata, por tanto, de poner encima de la mesa un modelo de financiación. Se trata de decir que no estamos de acuerdo con lo que hace Sánchez porque rompe la igualdad de todos los españoles y rompe también la justicia social, la solidaridad entre los territorios. Buenos días, presidente. Me gustaría saber, ahondar en el tema que ha presentado de materia de medidas sobre vivienda, ¿cuánto va a costar cada medida? Si tiene una estimación y si esto está supeditado a que aprueben o no los presupuestos de 2025 o cómo lo harían en caso de que no se hagan esos presupuestos. Muchas gracias. Vamos a presentar presupuestos para el año que viene. Vamos a negociar los presupuestos para el año que viene. No estará vinculado a la aprobación o no de los presupuestos. Estamos trabajando en cada una de las medidas y más adelante iremos explicando con detalle. Algunas se han esbozado, otras se van avanzando y otras lo estamos precisando. Yo creo que iremos en el futuro precisando cuáles son no solo las viviendas de cada medida, sino el coste económico de cada medida. Incluso también las aportaciones que pueden hacer, porque algunas de las de la medida que les he explicado serán también con colaboración de otras administraciones y en concreto las diputaciones provinciales en el medio rural. Iremos detallando y explicando cada medida puntualmente. Hola, buenos días. Un par de cuestiones. De cara a este nuevo periodo, no sé qué planteamiento hace el presidente de la Junta sobre aquellas cuestiones que estaban incluidas en el pacto de gobierno hasta antes del verano y que no eran algo en lo que ustedes hubieran promovido, sino que eran una exigencia del otro de Vox. Eso a nivel general y a nivel concreto que va a ocurrir con las iniciativas que había en materia de concordia y de violencia intrafamiliar. No sé cómo van a quedar esos proyectos, si la idea es volver a lo que era la dinámica anterior o seguir con lo que ustedes pactaron con Vox. Mire, nosotros firmamos un pacto de gobierno. No había exigencias de una formación política ni de otra. Fue el entendimiento de dos formaciones políticas. Por tanto, todo aquello, vuelvo a decir, no era imposición de uno frente a otro ni del otro frente al uno. Primera reflexión. Segunda reflexión. La prioridad del gobierno de Castilla y León sigue siendo cumplir con los compromisos que adquirí en el debate de la comunidad y ese es mi compromiso. Yo ahora mismo la prioridad, les he puesto una prioridad que creo que es la principal preocupación o una de las principales preocupaciones que tienen las personas de Castilla y León, que es la vivienda. No solo de Castilla y León, sino de toda España. Y esa es en la línea en la que vamos a trabajar. Todo aquello que sea beneficioso para Castilla y León lo haremos. Iremos viendo en cada momento qué es lo más beneficioso para Castilla y León y seguiremos avanzando en esa línea. Buenos días. Respecto a la ronda de contactos con los portavozes parlamentarios, no sé si hay alguna agenda temática ya para trabajar con ellos, si va en una especie de reunión más abierta para que se puedan introducir los temas que estén en el debate público. Y luego también respecto al diálogo con la sociedad civil, en el debate del estado de la comunidad anunció dos grandes pactos. No sé si tienen ya alguna idea de cómo irlos desarrollando. No creo recordar de conciliación. Y bueno, pues eso. Mire, creo que hay cuestiones que he puesto encima de la mesa y en las que vamos a insistir. No sé, el más, en el que más he hecho hincapié es el de la sanidad. Pero me parece importante que seamos capaces de pactar un calendario sobre aquellas infraestructuras que son necesarias para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma, bien sea de autovías, bien sea de ferroviarias, por poner dos ejemplos. ¿Va a ser una agenda cerrada con unos números clausus? No. Mi intención es, desde luego, debatir y dialogar con todas las fuerzas políticas sobre todos los temas. ¿Va a haber alguna cuestión? Lo he dicho ya, en el que vamos a debatir los presupuestos. Tendremos que hablar. Nuestra intención y nuestra vocación, y vamos a hacerlo, es presentar los presupuestos. Y también tengo que insistir en que no renunciamos a ninguno de esos dos acuerdos que debatiremos y dialogaremos con las entidades del tercer sector, que son la conciliación, por un lado, y el apoyo a las personas que más lo necesitan, a las personas más vulnerables. Buenos días. Incidiendo en la pregunta del compañero, ¿sabe ya fechas para esas reuniones con los diferentes grupos parlamentarios? Y también me gustaría que nos hiciera una valoración sobre la situación que cree que uno de los con los que se va a reunir es el PSOE de Tudanca. ¿Qué continuidad tiene en ese proyecto el líder socialista? Mire, desconozco la vida interna del Partido Socialista y más concretamente desconozco la situación de Tudanca. Eso yo creo que a quien se lo tienen que preguntar es a Tudanca o a los militantes del Partido Socialista de Castilla y León. Yo soy respetuoso con las decisiones de cada formación política. Respecto a las fechas a la reunión, parece razonable. La próxima semana tenemos pleno. Bueno, estamos ahí también pendientes de las fechas. Estos son varias partes. Estaremos pendientes de… A mí me gustaría que fuera en una sola jornada, pero, bueno, estaremos pendientes después del pleno para tener esa reunión. Hola, buenos días. Pero entiendo que si la idea es, entre otras cosas, negociar los presupuestos, esas reuniones en cualquier caso serían en este mes de septiembre. Sí, sí, sí. Inmediatamente después de la celebración del pleno. Y sobre los presupuestos, ¿está en este momento en disposición de, por lo menos este año, presentarlos en tiempo y forma? No sé si es su objetivo o… Ese es mi objetivo, nuestro objetivo, el objetivo del Gobierno. Bueno, algo que siempre retrasaba de manera grave e importante, que era la facilitación de los datos económicos fundamentales por parte del Gobierno de España, eso ya se ha suministrado a la Consejería de Hacienda en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, presentaremos en tiempo y forma el proyecto de ley de presupuestos. Y yo una última pregunta, aunque es partido. Me gustaría que nos analizase, por favor, las declaraciones del alcalde de Evita, que, bueno, pues PSOE y Podemos le han acusado de hacer apología de la pederastia. No sé si conoce este asunto y si nos lo podía analizar, por favor. Gracias. Bueno, respecto de este asunto, lo único que puedo decir es que son unas declaraciones absolutamente intolerables. El Partido Popular de Ávila ya ha tomado medidas al respecto esta misma mañana. Sí, buenos días, presidente. Quería saber un par de cosas. En primer lugar, si en los contactos con los grupos parlamentarios en busca de pactos va a buscar también un frente común contra cualquier privilegio en la financiación autonómica. y sobre los presupuestos, no sé si nos puede avanzar alguna. Van a ser expansivos, van a crecer, va a haber alguna novedad fiscal para los ciudadanos. Muchas gracias. Mire, en el próximo pleno irá una propuesta, una proposición no de ley respecto del asunto que usted ha planteado para fijar posición en el tema de la lucha contra la financiación singular, la quita de la deuda, cupo, concierto, trato preferente, como se le quiera denominar. Vuelvo a insistir en todo ello. Y ahí veremos cuál es la posición y la voluntad de cada grupo político, de cada fuerza política. Veremos la actitud respecto a Castilla y León y respecto a las formaciones políticas que tienen que cumplir los acuerdos, las órdenes que les dan en Madrid. Y respecto de los presupuestos, mire, en la ley de acompañamiento irá una rebaja del impuesto a la renta ya citada y mencionada y respecto del resto de asuntos, pues me permiten que avancemos un poquito más. Estamos trabajando en ello. Ya habíamos dado pasos importantes antes de que la otra fuerza política abandonara el gobierno. Eran pasos, bueno, importantes y negociaciones que habíamos llevado a cabo, que yo creo que van a permitir de cara a las próximas semanas a que esto sea más fácil. En cualquier caso, nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad estatutaria, que es presentar unos presupuestos en tiempo y forma. Sí, buenos días. Volviendo al tema de la ronda de contactos, no sé si es una continuidad de lo que ya se inició el año pasado y si ahora que están solos en el gobierno y ya no está Vox, confían en que se puedan llegar a más acuerdos. Y una segunda pregunta. Mencionaba también reuniones pendientes con ministerios. Si nos puede dar qué es lo que está pendiente, con qué ministerios. Gracias. Pues mire, son varios ministerios. Ahora mismo me estoy acordando del Ministerio de Infraestructuras, Ministerio de Industria, aunque hemos tenido conversaciones y hemos tenido reuniones epistolares, hemos tenido intercambio de cartas. Creo que es importante esos dos ministerios, no solo esos dos. Hemos tenido ya la reunión con la ministra de Medio Ambiente, que ya hay una reunión de trabajo, la de defensa, con el tema de Monte de la Reina, en el que la Junta va a ser pieza fundamental para sacar ese proyecto adelante. Y también la ministra de Educación, que aunque la reunión transcurrió en ambiente cordial, pues nada hemos concretado. Pero estas dos reuniones me parecen más importantes, no solo son las únicas. Y respecto de las reuniones que vamos a tener, efectivamente empieza, digamos, una nueva etapa. Nuestro objetivo es diseñar el futuro de Castilla y León, gestionando el presente de nuestra comunidad. Y lo queremos hacer con todos. Fuerzas políticas, con el diálogo social, con el resto de organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, también con el diálogo institucional, Federación Regional de Municipios y Provincias. Saben ustedes, porque lo he dicho en alguna ocasión, una reunión con los rectores de las universidades públicas para la planificación de los próximos años en distintos ámbitos de interés de las universidades. En fin, ese es nuestro objetivo. Hay una serie de materias, lo he dicho antes, en los que la sanidad, los propios presupuestos, otras cuestiones con los grupos políticos, y también con las entidades sociales, pues desde la conciliación, también la lucha contra las personas vulnerables y que están en una situación de debilidad social y económica. Usted siempre defendió la soledad de su gobierno cuando estaba en coalición con, bueno, coalición, gobernando junto a Vox. No sé si confía en que esa buena sintonía que tuvieron durante la etapa de gobierno se pueda seguir reproduciendo en las Cortes, es decir, que Vox pueda ser un buen aliado para sacar adelante las políticas del Partido Popular. Vamos a ver, efectivamente, dos años y medio después, estamos donde creía yo que era lo más razonable, un gobierno en solitario con acuerdos puntuales con las fuerzas en el Parlamento. Inexplicablemente, Vox salió del gobierno de Castilla y León cumpliendo las órdenes que se le habían dado desde la dirección nacional de Vox, de su partido. Y, bueno, serán ellos los que tienen que dar las explicaciones a las personas de Castilla y León. Yo lo que sí puedo decir es que mi objetivo es dialogar con todos, buscar acuerdos con todos y, sin duda, el objetivo es las personas de Castilla y León. Yo tengo las manos libres para gobernar y para llegar a acuerdos con todos. Y ya se ha quedado claro que ni unos ni otros tienen esas manos libres porque tienen que cumplir las órdenes desde Madrid. Sí, en esta nueva coyuntura, presidente, y dado que es usted quien tiene el botón, en este momento, ¿cuándo vislumbra usted unas nuevas elecciones en Castilla y León? ¿25, 26? Y si esto está relacionado o no con la aprobación de los presupuestos. Es decir, si se daría por conforme con prorrogar los actuales o si cree que no hubiera unos presupuestos aprobados en las Cortes sería motivo de adelantar las elecciones. Gracias. Bueno, me alegro que ya de esta pregunta usted elimine el año 24 de las elecciones. Yo lo que sí puedo decir es que mi intención es agotar la legislatura. Ese es el objetivo que tengo como presidente y esa es mi intención. Y mi intención también es agotar la legislatura más allá de que haya o no presupuestos. Acabamos de aprobar los presupuestos hace tan solo unos meses. Por tanto, en fin, se puede entender. Pero mi intención, vuelvo a decir, es presentar los presupuestos en tiempo y forma y también buscar el acuerdo para conseguir que se aprueben presupuestos para el año 2025. Muchas gracias a todos y a todas.